¿Por qué no haya comido? Bueno, pues mire, este es mi surprise de cumpleaños. Happy birthday to me. Happy birthday to me. De mis hijas y mis yernos. Happy birthday to my mommy. Happy birthday to you. Don't have a look. Miren, estos son un regalo también. Regalotes. Bien, me voy a poner bien pinche peda. Y tal, tengo estos, pero no los voy a dar porque son míos. Ah, peso con peso, ponemos pedos. Y miren. Andale pues. Bye bye, thanks for going with me.